El crucero de la carretera estatal que conecta a Naranjal con Benito Juárez se ha convertido en un centro de abandono de animales como perros y gatos. Muchos de estos mueren y otros buscan la forma de subsistencia, atacando animales de corral como los borregos y causando pérdidas económicas a los campesinos. El subdelegado de la comunidad de Benito Juárez, Mario Nalcobó, indicó que han detectado graves problemáticas al respecto, requiriendo así con urgencia la solicitud de mayor vigilancia por agentes de seguridad pública a fin de acabar con esta inhumana práctica. En el tramo del crucero que va a Naranjal hasta Benito Juárez, pues hay mucha gente que lleva a tirar perros, gatos y eso no es de una vez nada más, sino que es frecuente, sucede casi semanal. Entonces eso ocasiona que pues causen daños, daños a los animales, por ejemplo, a los borregos que los han mordido, que se ha perdido mucho, mucho dinero en cuanto a la cría de borregos en esa zona, porque pues los perros como pues tienen hambre, atacan a nuestros animales. El también profesor detalló que por semana se calcula que pueden ser tres animales los que abandonan y aún desconocen quién o qué grupo de personas actúan con irresponsabilidad. No lo hemos detectado porque pues a veces llegan de noche a dejar esos animales allí, pues allí dejan tirados como de un promedio de tres animales por semana. Pidió al cuerpo de seguridad mayor vigilancia en el perímetro, a fin de consignar a la o las personas involucradas en este tipo de actos crueles e inhumanos. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.